¿Qué pasa con la embajada de Ecuador? Ecuador otorgó la nacionalidad al creador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en su embajada de Londres desde 2012, en un intento para resolver su situación. Sin embargo, el australiano tendrá que permanecer recluido en la sede diplomática. La canciller María Fernanda Espinosa dijo el jueves que el Reino Unido rechazó reconocer a Assange como agente diplomático ecuatoriano tras recibir la ciudadanía en diciembre pasado, al calificar la medida como una manera artificial de burlar las disposiciones del derecho internacional. Actualmente, el Ecuador está explorando otras vías de solución, por supuesto en diálogo con el Reino Unido, como por ejemplo, lo que se ha mencionado en días pasados, una mediación y buenos oficios de autoridades de renombre, de otros estados u organismos internacionales que pudieran facilitar una solución justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas en el marco del derecho internacional. Assange entró a la embajada ecuatoriana para escapar a la extradición a Suecia, cuya justicia quería interrogarlo como sospechoso de varios delitos sexuales que él niega. Pero su gran temor es terminar siendo extraditado a Estados Unidos, donde probablemente sería juzgado por la difusión de miles de documentos oficiales. El próximo lunes haremos un análisis en profundidad sobre los aspectos políticos, diplomáticos y el derecho internacional de la situación de Assange, la decisión del Ecuador y lo que en el derecho internacional se conoce como el asilo diplomático o el asilo territorial. Así pues, despedimos hoy el fin de semana internacional, el lunes con el choque de las imágenes, las fuerzas, las palabras y nuestros análisis en profundidad. Buenas tardes y feliz fin de semana.